Vamos a comenzar con algunas elongaciones o estiramientos muy simples que podemos realizar inclusive en la cama. Vamos a estirar los brazos todo lo que podemos, la punta de los pies, nos vamos acomodando y nos vamos estirando todo lo que podemos. El mentón lo llevamos hacia arriba, todo lo que puedo, me estiro, me estiro, me estiro, tomo aire profundo con la panza, saco, aflojo, esto lo podemos hacer 5 veces más o menos, con eso ya estaría bien. Vamos a elongar todo lo que sean cervicales, vamos a poner los brazos al costado, vamos a llevar la oreja derecha al hombro derecho, estiro y luego me voy a tomar con el brazo derecho la oreja y no voy a presionar, simplemente la voy a sujetar, tomo aire con la panza, suelto, tengo que estirar todo este sector, y si estiro mi brazo cada vez más lejos, mejor, porque ahí voy a sentir la elongación y el estiramiento en todo el brazo. Aflojo muy lentamente, siempre las elongaciones son todas muy lentas, las tenemos que realizar respirando. Vamos al otro lado, estiro mi brazo, me agarro la oreja derecha, estiro todo lo que puedo, trato de estirar con el otro brazo, siento la elongación, puedo contar entre 5 a 10, siempre con respiraciones, tomo aire, saco, dándole tiempo a que mi cuerpo se vaya elongando, luego vamos a llevar la cabeza hacia abajo, mentón al pecho, si puedo llegar mejor, también me agarro de la coronita bien acá arriba de la cabeza, no acá de las cervicales, sino bien arriba de la cabeza, aflojo los brazos, los dejo caer, no presiono, dejo caer los brazos, nada más. Tomo aire, respiro, le doy un momento al músculo para que se estire, bien, esto también lo podemos repetir 5, 10 veces, después vamos a hacer lo mismo, hacia adelante, pero vamos a agarrar hacia un costado de la cabeza, ahí el mentón va en esta dirección, contraria, aflojo y vamos para el otro lado, y aflojo todas las elongaciones, entre 5 a 10 veces, siempre respiren, tomen el aire por la panza, relajados, la idea de esto es mantenernos lo menos tensos posible y los más móviles posible. Bueno, por ahora es todo.